El cultivo del banano y plátano en el Perú tiene una gran importancia económica y social, convirtiéndonos en el tercer país de América en exportar esta fruta rica en vitaminas, hidratos de carbono y minerales. La exportación de este producto orgánico ha aumentado en un 20% en los últimos tiempos, desde el año 2001 que se inició la venta al exterior, sin embargo recién hace dos años el incremento ha sido acelerado, con sumas de dinero muy importantes. Desde 2014 al 2015 han pasado de 120 millones a 147 millones de dólares reportados anualmente, eso más o menos es un 20% y es lo mismo que se espera para este año, alcanzar los 160 millones de dólares en exportaciones totales de banano orgánico. El Bajo Piura, San Lorenzo, Morropón, entre otros valles, son las principales zonas donde se produce el banano, es decir, solo Piura exporta el 95% de esta fruta, generando alrededor de 10.000 toneladas anuales llevadas a los mercados exigentes de Europa, Estados Unidos y Asia. Pero hay que recordar que casi el 95% del banano viene de Piura. En toneladas estamos alrededor de los 10.000 contenedores anuales. Los nombres exportados mayormente a Europa, casi el 45% a Europa y el 35% a Estados Unidos y el resto entre Asia y otras partes del mundo. Casi todo va a Europa. La naturaleza ha sido muy grata con nuestra región, pues gracias al clima y a las tierras fértiles trabajadas por nuestros agricultores, permite condiciones fitosanitarias favorables. Por eso es importante la creación de un instituto de investigación para mejorar técnicas de cultivo de banano. Básicamente el Perú tiene condiciones fitosanitarias muy importantes y logra ser 100% orgánico y todo lo que exportamos es reconocido como 100% orgánico, lo que da cierto diferencial con otros países. El clima ayuda a que no tengamos muchos temas de hongos o enfermedades, por lo tanto se confía más en el banano peruano, a pesar de ser uno de los países productores más lejos de los de pronto. Sobre un instituto de investigación para siempre llevar el tema de productividad adelante, el tema de competitividad adelante es muy importante. Básicamente en desarrollar investigación requerida por la misma cadena, enfermedades, controles, nuevos tipos de banano, manejo integrado, es un cúmulo de investigaciones que se tienen que realizar. Las declaraciones del especialista fueron parte del V Congreso Internacional de Banano, donde agricultores y productores regionales, nacionales e internacionales participan de este evento importante. Gracias. 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 Gracias.